Creo que sí es justo por lo que hizo el equipo en el segundo tiempo. De pronto Cristal podía haber hecho más goles en el primer tiempo, pero bueno, en el fútbol hay que hacer o completar las oportunidades que se hacen y bueno, creo que el empate es justo. Yo creo que para un delantero la mejor forma es de responder la confianza en el entrenador haciendo goles, y hoy me tocó, así que nada, quiero seguir en esa escena. Un tema, un retraso del dinero para poder comprar la entrada paninchada, pero intentamos conversar con San Martín para que puedan entrar una vez que les enseñamos el documento, el cheque, pero bueno, son temas de cada tipo. Nosotros intentamos hacer la gestión, pero lamentablemente no se puede. ¿Entiendes la expulsión de YouTube? No, 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 no he hablado con él todavía. Algo, alguna incontrección tiene que haber habido, no van a gustar de la nada. La Capitanía no es para eso, la Capitanía es para mostrar un nivel de responsabilidad. Pero antes de juzgarlo tengo que hablar con él, ¿no? ¿Por qué de esa expulsión? Porque le dije al árbitro, te voy a repetir textualmente, le dije, no está siendo imparcial, y eso no es justo. Increíble, además después dio un minuto, no se puede creer eso. Hubo cinco cambios, un minuto. Entonces uno dice, a ver, Cristal no tiene ninguna necesidad de ayuda ahora, Cristal ya es finalista, ya está, la verdad que no entiendo.